Es difícil es cuando las cosas no van bien Tú no eres tan feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón Es difícil es hablarte y no comprender Conversar lo mismo y empalmarnos otra vez ¿Por qué no le dejas que me vaya volviendo? Sin decirme que algo vengo Te vas a quitar la vida si me voy Pero déjame decirme que te quiero En tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Todo es tiempo, tiempo va a poder Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me voy de tu lado es porque no me dejas que me vas Todavía por un tiempo, sin decirme que alguno me vas a quitar la vida, si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y si me voy de tu lado, ¿por qué no? Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Todo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, no pina Oh, no pina Oh, no pina